¿Qué tal amigos? Aquí para recordar, no se les olvide que vamos a estar el 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional Lucero y un Servidor con el tour de Hasta que se nos hizo. Muy buenas sorpresas a ver de todos, se las van a pasar muy bien. Recuerden, 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional de México. Un beso muy grande. Gracias por ver el video.